Ojo Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena Un tiempo triste condena Me encuentro hoy en presidio Sufriendo todo el martirio Entre su juicio sin penas La causa de esta condena Fue mi débil corazón Por prestarle atención A quien todo me decía Mucho, mucho la quería Y la ingrata me cañó Nunca mi madre me hizo caso Y ella me lo quería Día a día me decía Si amor es un fracaso Cuídate bien en los brazos Por donde ya ha pasado Sangre y dolor ha dejado Tengo cada vez muy queridos El próximo ser tuyo Ten cuidado Tengo miedo Tengo miedo Tal como dijo mi madre Las cosas fueron pasando De mí, de mí, de mí, de mí se estaba cansando Y hasta de mí, de mí, de mí, de mí, de mí se estaba cansando De mí, de mí, de mí se estaba cansando Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Ajo Traicionera 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 Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin estar condenas Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin estar condenas ¡Oh! Carpintera 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 Carpintera